No provocan ninguna gracia como son los accidentes de tránsito. Si le dicen que manejar con copetito no va, no insiste amigo mío. Tomarse un copetito de vez en cuando no está mal, pero si lo haces sabiendo que tenés que conducir, no es chiste. Ir pendiente de tu celular mientras manejas o caminas te aísla de lo que sucede a tu alrededor y eso no es chiste. Manejar exceso de velocidad no es ninguna lloreza y eso no es chiste. Estamos siempre viendo accidentes, víctimas fatales, destrucción de familias, con responsabilidad que pueden ser editadas. Si vas a beber, no conduzcas. Escuchas Radio Tierras Negras desde Curimón, provincia de San Felipe, Interregión, Chile. En tu radio tenés toda la actualidad, toda la música, las entrevistas que te interesan. En tu radio está tu gente, la de tu ciudad. Estamos donde vos estás. Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te te queda, te comenta, los que vienen, van contigo, donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Tu entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te te queda, te comenta, los que vienen, van contigo, donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. En tu radio, tenés toda la actualidad, toda la música, las entrevistas que te interesan. En tu radio está tu gente, la de tu ciudad. Estamos donde vos estás. La actividad física, trae grandes beneficios para la salud física y mental. Disminuye, el riesgo de cáncer de seno, colon y pulmón, la depresión y la ansiedad, la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y mejora, el rendimiento académico, la autoestima e imagen corporal, las relaciones interpersonales y aumenta la productividad. Mantente sano. El derecho a informar y a informarse es uno de los derechos básicos fundamentales del ser humano. Desde Curimón, para China y el mundo, Radio Tierras Negras. Estás escuchando Radio Tierras Negras, desde Curimón, Provincia de San Felipe, Quinta Región, Chile. Escuchas Radio Tierras Negras, desde Curimón, Provincia de San Felipe, Quinta Región, Chile. En Radio Tierras Negras, te indicamos la hora. Dieciséis horas, cinco minutos. Muy buenas tardes, querida comunidad de Curimón. Otro jueves más de Hola, Hola, Curimón. Esta vez un programa muy especial donde hablaremos de Curimón. Y también nos vamos a centrar en el Cerro San Francisco. Porque tenemos dos invitados que lo conocen muy bien. Al historiador Abel Cortés, quien ha realizado dos investigaciones ya en el cerro. Así que, ¿cómo estás, Abel? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación al programa Vivo Curimón. A ti, Victoria. Y también aquí nuestro amigo invitado. Estoy muy contento de nuevamente estar compartiendo un momento de historia, de patrimonio, de cultura y de vida aquí en Curimón. Así es. Nuestro otro invitado, un curimonino, muy cariñosamente aceptó nuestra invitación. Así que saludamos a don Fernando Caris. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Caris Herrera. Y gracias por la invitación. Tratamos de hacerlo bien. Gracias. Y a Damián, que nos acompaña cada jueves acá en la radio. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Vicky. Bien, contento de compartir este programa. Como siempre lo hacemos con altas ganas. Y hoy día, pues, bueno, ya hemos estado compartiendo con Abel en algunas oportunidades. Pero ahora vamos a tenerlo acá en vivo para que nos comente todo el trabajo que ha realizado. Y también a don Fernando, bueno, lo conocemos desde hace muchos años. Recién le comentaba de que próximamente lo vamos a entrevistar también por uno de sus oficios que realizó por muchos años. Así que también nos va a acompañar hoy día para compartir su conocimiento que tiene sobre este pueblo. Sí, sí. Hoy día vamos a hablar, como comentaba, del cerro, ¿cierto? Porque cada vez los lados de la Curimón tienen un tema diferente. Pero siempre tratando de educar a la comunidad, de contar en qué estamos trabajando como programa Vivo Curimón. Y también hablar del cerro porque es un espacio, ¿cierto? Que es parte de Fundación Lepe y que están pasando cosas siempre. A veces no lo vemos o no se nota, pero pasan. Como la construcción del mirador que ya empezó. Ayer fuimos con Dasma a ver que ya está ahí cercado porque ya se está comenzando a construir. Así que dentro de tres meses aproximadamente se va a inaugurar ahí el mirador con la Cruz del Gallo que tanto espera la comunidad. Así es que la semana que viene va a haber un programa especial para que hablemos de la construcción de ese mirador. Y bueno, a lo que vinimos, ¿cierto? A hablar de Curimón. Estamos en Curimón, un pueblo lleno de historia, lleno de patrimonio. ¿Qué le parece a usted que por acá haya pasado el Ejército Libertador? Que tengamos una parte del camino del Inca. A mí me parece muy bien que haya pasado el Ejército Libertador. Incluso yo conozco la casa del Coronel Santiago Guerra también. Porque resulta que ahí donde está la cancha de fútbol, ahí está la casa del Coronel Santiago Guerra. Igual como la iglesia, era así con corredores y adoquines, ladrillos, subjardín. Todo eso ahí vivió el Coronel Santiago Guerra. Y ahí alrededor había unos corrales, unos corrales donde ahí se hospedó el Ejército Libertador. Ahí dejaron los animales, alrededor de la plaza se tuvieron los del Ejército. Y se reorganizaron en la iglesia para la batalla de Chacabuco. Muy bien, sí. Pasaron y han pasado muchas cosas acá en Curimón. A mí me gusta hablar de Curimón. Viene muy de cerca porque uno es curimonina. Pero pasa que a veces la gente me dice, oh, ¿y si Curimón es una calle larga nomás? No. Curimón tiene muchas cosas, tiene muchas historias. Hay historias que también conoce Abel. ¿Qué sabes tú, Abel, qué podemos contar un poco de este paso del Ejército? De lo que comentábamos, del Camino del Inca, que ahí está la calle. Se llama Camino del Inca, que antes hablábamos de las curvas que tiene. Exacto, como ustedes bien decían. Curimón, por algo pasan cosas aquí, es porque está ubicado en un centro del valle, ¿no es cierto? Y que conecta, si uno mira el mapa, conecta la cuesta de Chacabuco con el valle de Putaendo. Entonces uno va como una línea recta y pasa por Putaendo este eje, ¿no es cierto? Este eje, esta dirección, y que justamente el cerro lo deslinda de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces tiene que pasar por este lado. Y eso hace que ha pasado el Camino del Inca, por eso ha pasado también el Ejército y el Estador, por eso están los caminos que conectaban la hacienda y después entre San Felipe y los Andes. Entonces siempre fue un centro, de hecho Curimón es más viejo que San Felipe, Curimón es más viejo que los Andes. De hecho, o sea, al menos, o sea, ¿dónde se emplazan originalmente los españoles? También en Curimón, ¿por qué? Porque probablemente aquí mismo haya vivido mucha gente. Las poblaciones prehispánicas, como conversábamos recién, los indígenas antes de la llegada de los españoles también tenían que vivir por acá y apoyados también con el cerro. Entonces se pusieron aquí donde están los caminos. Dígame. Resulta que usted sube el cerro y se ve hasta San Esteban. Claro. Calle Larga es como un mirador. Así es, así le llamamos nosotros, un mirador de 360 grados. Sí, si usted sube el cerro y se ve a donde está, por los árboles que, los pinos que tiene San Francisco no van a ver, pero usted va hacia, al final del, donde va la línea del tren, por ahí se ve todos los, todos los cerros, todos. Es como un mirador. Es como un mirador. Hasta Putaventos, como dice acá, Quiebra Herrera, todo esto también se ve, sobre todo antiguamente había mucha vegetación, muy bonito, o sea, ahora hay puros barrones, cosas así. Claro. Y además no es un mirador, no solamente porque es un cerro, todos los cerros son miradores, sino que es 360 porque es un cerro isla, pero que además está como súper bien ubicado. Entonces se ve para todos lados, como usted ya decía. Sí. Se ve para todos lados. Claro. Bueno, como comentábamos hace un ratito, Abel hizo las investigaciones que tenemos como programa Vivo Curimón del Cerro y queremos saber cómo fue esa experiencia investigando ahí en el Cerro San Francisco. Bueno, lo pasé muy bien, siempre lo paso muy bien investigando. Además, siempre había querido investigar sobre un cerro isla, que aquí en el Valle de Aconcagua son muy importantes, porque tenemos varios cerros isla, el Paraguay, el Cerro de la Virgen de los Andes, el Cerro Pairagüen, donde hay petroglifo, el Cerro del Paraguay, en la Quebrada del Ají, la Herrera, para el otro lado la Monja, el Caberano, hay varios cerros isla. Pero este era muy importante también porque está asociado al poblado de Curimón, entonces me gustó hacerla, ¿no es cierto? Fuimos ahí, justo nosotros lo hicimos además en tiempos de pandemia, entonces nos faltó citar algunos archivos, por ejemplo el Archivo Franciscano en Santiago, pero sí pudimos revisar toda la bibliografía, hicimos entrevistas, yo te entrevisté a ti también, entrevisté a varios vecinos también sobre la vida del cerro y creo que pudimos hacer un estudio bien interesante, uno para el tema del cementerio, que vamos a conversar también, y otro del cerro en su conjunto. Fueron dos textos que le hicimos, ¿no es cierto?, por encargo a la fundación, entonces fue bien interesante porque nos dimos cuenta de las características geológicas, geográficas del cerro, después pasamos por la época prehispánica, después pasamos por la época colonial, siglo XIX, hasta hoy día. Así que fue una bonita experiencia, que fue como revisión de libros, documentos, pero también fotografía, ahí descubrimos una fotografía antigua, descubrimos el cementerio, el perímetro, y también sobre todo entrevistas, porque la idea era conocer cuál es la visión de los propios vecinos sobre el cerro, cómo lo han experimentado, cuáles son las memorias, los relatos, aquí hay muchas anécdotas también entretenidas. Sí, es verdad, lo otro que acá se firmó el acta de la fundación de San Felipe también, con la iglesia de ahí, de la iglesia de Curimón, ahí se firmó, si aquí iban a ser la provincia de San Felipe, se iba a llamar San Felipe acá, y se lo pusieron a San Felipe. Así es, qué importante es Curimón, ¿cierto? Es importante, pues sí, pero aquí se recuerda para los primeros de agosto, nada más, y después se olvidan de Curimón, pero aquí es un paso obligado, sobre todo para todos, para los Andes, San Esteban también pueden pasar. Sí, por lo mismo que usted dice eso, que se olvidan de Curimón, este año junto a Damián y otras personas, quisimos celebrar el aniversario, así que en agosto hicimos hartas actividades un fin de semana, para celebrar Curimón estuvimos ahí, Damián se armó hasta una fiesta. Eso está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Así es que, claro, vas a desapercibir un poco, porque también estuvimos investigando, y quizás Abel nos puede ayudar ahí, si Curimón en verdad tiene un aniversario, porque uno cree que como acá se hace el desfile el primero de agosto, ese día es el aniversario de Curimón. Sí, verdad. Pero no sabemos si es tan real, porque estuvimos leyendo harto, y no hay un lugar que diga el primero de agosto es el aniversario de Curimón. Entonces no sabemos cuántos años cumple Curimón, por lo menos lo que nosotros pudimos buscar, no sé si Abel nos puede ayudar ahí, si hay alguna data de eso, si tú conoces. Probablemente, porque es difícil saber cuándo se establecen específicamente los españoles aquí. Hay alguna fecha, efectivamente, de 1583, pero también otra fecha puede haber sido cuando se funda la comuna, y esa queda acá también. Cuando se escribe el decreto, Curimón se convierte en comuna, probablemente, yo no conozco el documento, pero probablemente haya sido ahí en agosto, entonces muchas veces esas fechas como de fundación de cosas quedan como los aniversarios. Habría que ver rápidamente, hay unos textos por ahí, no me acuerdo exactamente cuándo se crea la comuna de Curimón. A ver, para aclarar un poquito, quizás lo podríamos contar en los archivos que corresponden a la provincia de Los Andes, porque Curimón pertenecía a la provincia de Los Andes. Exacto, el departamento de Los Andes dependía en su momento, y fue corto tiempo una comuna. Sí, claro. Fue corto tiempo comuna. Sí. Y probablemente ahí, como entre 1901 hasta 1927, por ahí fue comuna, cuando después Carlos Ibáñez del Campo lo suprime. Así como suprimieron la comuna de Santa María, la comuna de San Esteban, se acabaron. Fueron como del 27 al 36, Santa María no tuvo municipio, San Esteban tampoco, y pasó Santa María a cargo de San Felipe, Curimón también pasó a cargo de San Felipe, y San Esteban, que antes pertenecía a San Felipe, pasa a ser parte de la comuna de Los Andes. Buen dato que nos da, no tenía ni idea. O sea, que nos fuimos lo único que no... Exacto. Esteban que después nos volvió. Nos volvió, claro. El año 36 volvió Santa María, y volvió San Esteban. Pero claro, como ahora dependía, en ese momento, cuando se suprime la municipalidad de Curimón, dependía de San Felipe, o sea, lo hicieron depender de San Felipe, dijeron la autoridad, ahora ya estamos más cerca, no hay necesidad, tenemos puentes, están aquí al lado de San Felipe, cómo vamos a crear nuestra comuna. Claro. Y lo otro, ¿por qué también suprimieron? Porque decían, ¿de qué iba a vivir la municipalidad de Curimón? O sea, con los impuestos generales de la nación, con impuestos locales, y la gente trabajaba en el campo y iba a seguir trabajando en el campo igual. Sí. Muchas gracias. Sí. Que aquí era pura agricultura, no más, agricultura. Claro, todavía un pueblo muy de agricultura, Curimón. Pura agricultura, que se sembraba cáñamo, que ahora es imposible tener cáñamo, maíz, alfalfa, después los parrones, ajo, los frutales, curahuillas, puras cosas así, tenían aquí cosas de comer, muchas cosas. Y Abel, cuando tú iniciaste esta investigación acá en Curimón, ¿cuáles fueron como esas primeras impresiones de conocer mucho más el pueblo? Porque me imagino que igual, como muchos, como yo decía, la ciudad, o sea, la ciudad, ojalá, el lugar de paso, ¿cierto? Pero ya estar acá, ver el cerrito, como, como, ¿cuál fue la impresión de, en esas primeras visitas más, más, más estables, digamos, de pasar más tiempo acá? Bien, fue, también nos tocó la pandemia, fue el tiempo, o sea, fue el tiempo de pandemia, el 2020, y, y hicimos, efectivamente, con el arqueólogo, hicimos terreno, y fue bonito, fue súper bonito, volver a reencontrarme con el cerro, pero ahora ya no como, como en términos recreativos, sino que estudiándolo, eso es muy interesante, además, cómo estudia uno un cerro, ¿no? Porque uno le puede ir a preguntar, oiga, don cerro, contésteme esta pregunta, ¿verdad? Sería, sería ideal, pero no, no tiene voz el cerro, tiene vida, pero no tiene voz, entonces, fuimos reconstruyéndolo, mirando, en los mapas, mirando los mapas, mirando las imágenes satelitales, después, reconstruyendo la historia también, a partir de las datos que uno conocía de Curimón, imaginándose también, mucha hipótesis sobre cómo era el cerro, entonces, ahí fuimos reconociéndolo, y ahí no me di cuenta, por ejemplo, que, que el último cerro isla, de esta parte del valle, o sea, el más poniente, ¿no es cierto? No hay ningún cerro isla más allá que Curimón, ¿no es cierto? Entonces, el último, y el, y el que reside, como les decía, de Chacabuco, o el Valle Putaendo, para acá, entonces, eso le da una, una, una significación en el territorio del cerro, el cerro era muy importante antiguamente, era la referencia, tenemos que pensar, imagínense además, eso lo pongo en el texto, que hoy día, la parroquia es muy importante, ¿no? Como que centraliza, visualmente, socialmente, pero, pero, comparativamente, eso lo cumplía el cerro, en tiempos prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, incluso con la llegada de los españoles, pero sobre todo antes, el cerro cumplía esa función simbólica, esa cuestión de referencia territorial, espacial, cultural, era el cerro, no había más altura que esa, y probablemente, para el lado poniente, o sea, para el sur oriente, perdón, hacia el lado de donde estaba San José, a la vueltecita para abajo, hayan habido ahí poblaciones indígenas, poblaciones indígenas, tanto prehispánicas, como también después coloniales, entonces, es un cerro muy importante, por eso, porque aparece como, uno viene caminando, y de repente aparece, no es una gran dimensión, son 775 metros, sobre el nivel del mar, y desde el terreno del relieve, hacia arriba, deben ser 80 metros, no más que, es menos, incluso, menos de 80 metros, pero si uno lo ve, el valle justo, tiene una pendiente, que baja, entonces aparece el cerro, y como es el último, mayor referencia territorial, cuando uno lo ve del río, por ejemplo, el cerro, aparece como una cuestión significativa, entonces uno se orienta, no, el camino del cerro, para allá, ¿no es cierto? por eso está el camino del inca, por acá, tiene que tomar como referencia, el cerro, si, es verdad, ¿no es cierto? porque ahí, en el tambo, que le llaman ahí, hacían cambio de, de animal, de caballo, porque hayan, para guerra, se venían así, no existía en ese tiempo, el cartero, pero entonces, venían los mensajeros, y se llegan para, para la guerra, de la independencia, cuando ya, exacto, y usted, don Fernando, que nos contaba, que ha vivido, toda la vida en Curimón, sí, ¿qué recuerdos tiene usted, del cerro, como era antes, me imagino, esto es lo que yo imagino, porque como no estaba, esta catedral verde, que se, que fue forestada, en los años 70, yo me lo imagino, como que era más pelado, pero quizá era más verde, y solamente, que los árboles, eran más chicos, ¿qué recuerdos tiene usted? Es que había árboles más, más nativos, o sea, que no, tantos pinos, cosas así, era muy bonito el cerro, sí, había guillis también, ¿ustedes conocen los guillis? La flor, la flor, que es una, sí, hay ahora, muy poquita, sí, una flor, todo eso, uno iba al cerro, a cortar eso, para saberlo con el solero, salía, era muy bonito, incluso a San Francisco, a nosotros, porque yo estudié, en la escuela parroquial, que está ahí, donde está el cuerpo bombero, donde está el, el Cefán, ahí hay un, hay un teatro, también hay, un teatro, y ahí hay un colegio, y a nosotros, antes de, las fiestas de San Francisco, los llevan, a limpiar el cerro, a, a hacer todas esas cosas, y las madres, las monjitas, también, todo a hacer, y era una, que aquí, los, los agribultores, dejaban libre, a los trabajadores ese día, para que les fuera bien, y las cosechas, y entonces, pero ahora eso, todo eso, esto se ha perdido, todo eso, y nosotros, los dan, una bandera, de todos los países, de países, americanos, americanos, y teníamos que ir, al lado de San Francisco, con el, con la bandera, y había bandas de, de chino, la banda del colegio, todas esas cosas, que esto, se ha ido perdiendo, incluso yo, me conseguía un camión, con don, Raúl Silva, que tenía la carnicería acá, y a buscar los chinos, al centenario, los andes, en el camión, para que, ahí en baile chino, pero aquí, se ha perdido, toda esa, esa tradición, del santo, porque, es el que, cuida, el valle, y cuida, acá en Curibón, es una cosa que, pero se ha mantenido, hace poco nomás, fuimos a, a una, masiva, no es cierto, actividad, de la procesión, ¿no? Si, pues yo, acuérdense, que estuvo cooperando, ahí en Loal, yo estuve cooperando, en Loal, porque a mí me gusta, me acordé, de esos tiempos, cuando era niño, ha ido cambiando, algunas cosas, claro, y, lo otro que no encontré, muy bueno, es que, salieran, bueno, fue la pandemia, que los tuvo dos años, que salieran al santo, a pasearlo, por todo, que lo pasearan, antes, eso no se hace, pero, para mí no me gustó, porque, uno cree en el santo, uno tiene que venir, a todos los cuartos venía, pero esa gente, que salió, algunos, no, no creían, era como que, vamos a ver qué pasó, no, entonces, no tenían fe, y yo tengo una fe, en mi santo, tengo fe, claro, sí, es que, esas, esas instancias, claramente, tienen diferentes opiniones, porque, se piensa, como en las comunidades, porque, las personas, desde allá, que a veces no pueden venir, que son adultos mayores, o tienen movilidad reducida, como que el santo las visite, es una actividad que surgió de la pandemia, pero también puede haber personas, como usted, que no le parezca, y son opiniones, súper válidas, porque todos tenemos derecho, a comentar, lo que sentimos, porque yo escuché, que decían, ¿quién es este, quién conoce este, ¿quién conoce este santo? y yo tuve, yo tuve apuntes de contestarle, pero me, me callé mejor, porque yo, sé que, San Francisco fue una persona, que tuvo todo, y al último, él dejó todo, para construir la iglesia, exacto, es un santo muy importante, muy importante, y incluso, San Francisco de Asís, sí, y es, el patrono de todos los, animales, la naturaleza, de todo, exacto, y eso le da como un significado, también al cerro, porque, lo comentamos también, en la investigación, que hicimos, que es que, no es cualquier santo, el que está sobre el cerro, no, entonces es un santo, que, que está reconocido, no es cierto, como un santo, vinculado a la naturaleza, algunos dicen, fundador de la, de la bioética, también, en la idea de que, los seres humanos, con los, con los seres vivos, pero al mismo tiempo, con los seres no vivos, estamos en comunión, somos creados, todos por Dios, y por tanto, deberíamos vivir en comunión, en comunidad, y deberíamos respetarnos, de hecho, yo lo pongo ahí, hay unas, unas cánticos, unas loas, muy, muy, el cántico de las criaturas, escrito en 1222, hace casi ya, 800 años, y habla de, no es cierto, que, de que tenemos que hermanarnos, y habla de la hermana agua, del hermano viento, del hermano fuego, sí, verdad, no es cierto, entonces, la idea de que, o sea, adquiere otra dimensión, el cerro también, por la, por la, por la instalación ahí, uno, del santo, como, como escultura, no es cierto, pero también, de la devoción, de la procesión, que conecta, la historia del poblado, en tiempos de la, de la colonia, con el mismo cerro, entonces, como un cerro, un santo, que resignifica también, el cerro, aprovechando de que estamos, conversando del cerro, no es cierto, es una naturaleza, ahí muy presente, el cerro, que está, por tanto, gobernada simbólicamente, religiosamente, por un santo, vincular a la naturaleza, entonces, muy bonito. Sí, es muy bonito, y bueno, San Francisco, ahora, este es un mes, cierto, octubre, y mueve mucho, a la localidad, eso a mí me gusta, como que, le da vida, octubre tiene mucha vida, por San Francisco, y se dan actividades, súper bonitas, que se retomaron, este año, presencialmente, y que muchas se dan, en el cerro, y eso que usted dice, también, eso, que las tradiciones, se retoman, de diferente forma, por ejemplo, ahora, a ustedes, el colegio, los llevaba a limpiar, este año, el colegio, Carmela Carvajal, fueron a, decorar el cerro, llevaron, los niños, prepararon remolinos, y fueron a poner en el cerro, entonces, eso también le da, otro plus, cierto, a la fiesta, que hayan niños, para la bendición de animales, vinieron, un colegio, a cantarle a San Francisco, y otro, a participar de la bendición, entonces, son tradiciones, que van cambiando, si bien, ya no vienen a limpiar, que sería ideal también, lo invito también, a limpiar, pero también vienen a participar, y la llevaban el próximo año, no, ese día, yo, fui uno de los que llegué allá, con Guillermo, y llegaron, fuimos a sacar los arcos, porque necesitaban, y había gente allá, ahí estaba Damián, él, y había otros, como dos personas, que parece que era don Sergio, que estaba también, y un niño, ¿cómo se llama? Franco, ¿cuál se llama? Frankie. Franco. Así que lo hicimos bien, después. Esos trabajos pasan, a ser parte de la tradición. Exacto. Va cambiando la tradición. De las memorias del cerro. Claro. Y lo pasan bien, ahí con el cañón. Y bueno, calor no más jugó, pero estaba bien todo. Sí, estaba caluroso, pero hay que decir, hablando como de lo que ha pasado en el cerro, Abel hizo dos investigaciones, como, este cementerio, como, ¿qué nos puedes contar de esa investigación? De que todos sabemos que está el cementerio ahí, que está esta cruz, hay muchos mitos, a mí cuando era chica una vez me dijeron que no había que tocarla, porque si no te podía, no sé, te podía ir a morir, no me acuerdo que te podía matar. Entonces uno como que le tenía miedo y respeto, pero importante el respeto a ese lugar también. Sí, verdad. Porque es un cementerio, ya no tiene una forma, ni hay tumbas, como en un momento quizá la hubo, pero sí es un lugar que nosotros pensamos que hay que ponerlo en valor, y como un lugar religioso, digamos, sagrado, no sé cómo le vamos a llamar, pero que se respete ese espacio. Sí, a mí eso también es otra cosa que me gustó mucho, fue como una investigación así como de criminalística, que no sea así, porque había que encontrar si era verdad o no lo del cementerio, entonces era como una cuestión bien puntual, y eso es muy entretenido. entonces la idea era saber si había un cementerio o era pura, porque estaba la idea de que el cementerio, y estaba la idea asociada de enterratorios por el cólera en 1886, entonces podía haber sido una cuestión informal, o sea una fosa nomás, o era un cementerio y la gente decía, entonces nos pusimos a estudiar, y efectivamente en 1878, en 1878, cuando están las querellas entre las leyes laicas y las leyes católicas, y que el Estado empieza a construir el registro civil, que empieza al Estado como el Estado laico a tener más importancia en la sociedad, y a quitarle ciertas cosas a la iglesia, y ahí están los agnósticos, los liberales contra los más religiosos, los conservadores, entonces en algún momento viene la ley de cementerios laicos, y los católicos no querían enterrarse con gente de otros credos, musulmanes o protestantes, evangélicos o agnósticos, no, estos son cementerios que son campos santos, y tienen que haber solamente gente que profese la religión católica, entonces la iglesia católica a nivel nacional, dice, sabéis que tenemos que crear entonces, que los vecinos, los fieles nos donen terreno, y nosotros construimos cementerios privados solamente para católicos, para que no se creen en estos problemas, entonces se crea en 1838 un vecino, Salinas, me recuerdo el apellido, donó parte de ese para cementerio, y efectivamente era un cementerio de 80 por 80 metros cuadrados, o sea, 80 por 80, 6.400 metros cuadrados, y no lo habíamos encontrado a simple vista, hasta que hubo una foto del año 54, le hice como zoom, y se veía la delimitación, y de hecho todavía está, eso fue muy... Se nota mucho menos. Sí, se nota mucho menos, pero fue muy bonito, yo estaba alucinado ese día, porque lo vimos en este tema, entonces dijimos, por aquí tiene que estar, y se veía algo, no lo habíamos visto, entonces se ve... En el cerro. En el cerro se ve... El cuadrado. El cuadrado, de adobe, ya está derruido, pero en alguna parte se ve, y al mismo tiempo se ven tejas. Pero si había como una capilla, yo me acuerdo antes... Ah, pero eso arriba. Arriba. Eso fue después. No, no, pero había, estaban estas cuatro caras, y tenían tejas, porque los tapiales, para que no se destruyeran, le ponían tejas arriba. Con la lluvia, aunque llovía en ese tiempo. Exacto. Entonces, y después de esto, en 1883, con la espuna entre el Estado y la Iglesia, cerraron estos cementerios privados. En todo Chile, no solamente aquí. O sea, duró como cinco o seis años. El cementerio oficialmente se enterró gente, se enterró gente, y se cierra. En 1883 se cierra, así como se cerró el cementerio católico de Santiago, y otros más. Pero ahí enterraron gente que tenía dinero, o a los demás no. Los vecinos de acá, pero yo creo que probablemente hayan sido, yo pienso que probablemente, también lo ponemos en el texto, no hayan sido vecinos muy, con mucho poder económico, porque esos tenían los mausoleos, o los espacios, en el cementerio de la Almendral, o en los Andes. Y si hubiese sido alguien de mucho dinero, hubiese sido una bonita, una bonita tumba, ¿no es cierto? Y que por tanto hubiera generado más, un registro material más importante. Claro, se hubiese mantenido. Exacto. Entonces, pero además lo que pasa, es que se cierra el cementerio, y ahí es donde venía la cuestión del cólera. que tampoco sabíamos qué pasó. Hasta el momento no tenemos ningún dato exacto, porque no pudimos revisar en ese momento los diarios, pero que hayan enterrado, o sea que hay algún documento que diga que se enterró gente ahí. Ya. Pero, hay cosas que no quedan en los documentos. Hay muchas cosas que no quedan en los documentos. O sea, el hecho de que no esté en documento, no quiere decir que no haya sucedido, es el hecho de que no quede registrado. Pero, en la memoria oral, ¿no es cierto? Yo entrevisté a algunas personas que hoy día tienen como 70 años, y le contaron su abuelo, por tanto, llegamos hacia la fecha más o menos, así como tirando para atrás, llegamos a principios del 1900, decía que había un testimonio bien así, claro, que había las carreras con muertos. Entonces, se murió mucha gente en Chile y en Curimón por el cólera, en 1886, 87 y 88. Y de hecho, nosotros nos pusimos a ver los registros del registro civil de Tierra Blanca, que ahí estaba el registro civil, tenía ese nombre. Y ahí decía, vecino de Curimón, muerto hace tres meses por cólera. Y se le preguntaba también en los registros, ¿dónde está enterrado? Y no salía donde estaba enterrado. Habían tres casos que no salían donde estaban enterrados. Después de tres, cuatro meses de haber muerto. Pero, ¿salían los nombres? Sí, por el nombre de las personas. Mecino Curimón murió por tanto, por cólera, en 1887, 1886. Entonces, o sea, alguien que tiene tres, cuatro meses de muerto, no sabe dónde murió. Sí. Entonces, probablemente, la hipótesis era que probablemente, eso no esté demostrando que la gente lo enterró a la mala ahí. Sí. Con la venia del, con la venia del, con la venia de la persona que entregó el, el terreno. Entonces hay que ya, chuta, hay que enterrar a esta gente. Una paletía. Exacto. De hecho, el mismo nombre de la persona que, que habría donado el terreno, aparece como testigo, en, o sea, es que yo sé que, porque no habían como médico legal, nada. Él se murió de cólera, yo sé que él se murió de cólera, ¿cachai? Vengo a testificar que él se murió de cólera. Claro. Entonces, como ministro de fe. Exacto. Entonces, es altamente probable que efectivamente hayan enterrado a personas por él, antes del cólera y por el cólera, y por eso, cuando se realen los cementerios católicos en todo Chile, en 1890, probablemente no lo quisieron reabrir, porque estaba todo este mito, ¿no es cierto?, de que si uno reabría un muerto con cólera, volvía a salir el bicho, entonces la gente, quizás aquí ya está clausurado. Pero ahí donde está el cementerio, había tumbas. Habían. Cuando entienden a una persona, se ve donde está el artito y todo, y había. De hecho, el cementerio pasa por donde está la pista de ciclismo, y yo he pecho que eso ya no están abordando, ¿no es cierto?, porque pasa por adentro del cementerio. No sé quién hizo eso, para andar en moto por ahí mismo, lo que pasa es que... El cerro privado, ¿cierto?, tiene un dueño que es Fundación Lepe, de Don Roberto Lepe, pero como está siempre abierto a la comunidad, es al final un cerro para la comunidad. Ya. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora, es como regularizar quizás de alguna forma algunos usos, como no podemos prohibir que anden en bicicleta, pero sí dejarle los espacios que ya no hagan tanto impacto al suelo, que no pasen por el cementerio, pero es un grupo de chicos que ha estado conversando con nosotras, y ellos sí saben por dónde sí o por dónde no, pero hay otras personas que vienen de otros lados, no hemos dado cuenta, de San Felipe, Los Andes, de otros lugares del valle, que no saben lo que hay, y pasan por donde creen que se puede nomás, por el final. Sí, pero que ahí faltaría un cartel, pero parece que haya ahí la entrada, pero hay gente que parece que no lo lee. No lo lee. Entonces queremos hacer como más señalética, por dónde pueden andar en bicicleta, por dónde los vehículos motorizados, que no sean motos, porque la moto impacta el ruido de la moto, y impacta mucho la fauna que hay en el cerro, la fauna que ahora están haciendo catástrofe de primavera, y hoy día encontraron un picaflor del norte, imagínate en el cerro, y todo eso se impacta por el ruido de la moto, porque llegan y pasan en la bicicleta, y todo eso, pero un trabajo de largo plazo, porque no es llegar y decir, no vienen más en bicicleta, porque se nos va a ir todo culimón encima, po. Sí, es verdad. Entonces estamos trabajando los mismos chicos con los mapas, por dónde pueden pasar. Es que de los niños, de chicos tienen que enseñarles, porque al adulto ya es difícil, porque son medio duros de cabeza, no lo aprenden nunca, pero el niño o el chico de ellos, de enseñarles esto no se hace. Por eso está pasando lo que pasa ahora. Exacto. Claro. Sí, entonces en eso estamos viendo cómo poner señalética, cómo poner quizá, no cerrar, pero algún espacio en el cementerio, donde se sepa que ahí está y se respete, que no pasen con la bici, que no vayan a hacer fogatas, que eso es otra cosa, que lo hemos comentado en otro programa, que está pasando mucho. Pero esperamos que con la señalética mejoren las cosas. Con letras más grandes. Sí. Para que algunas no la entiendan. Claro. Sí. Vicky, me permite, saludamos a la gente que nos está viendo, Daniela Colorte Riquel, me dice, saludó a don Fernando. Ya. Toma. ¿Tenía barra? No, no sabía yo, no sabía nadie. Oiga, y Alejandra Márquez Narvae. Ese es mi, sí. ¿Quién es? Le digo, ¿no? Sí, pues sí. Yo también le voy a leer lo que escribió. La señora de mi hijo. Ah. Salud para mi suelo, dice. ¿Ve? Ve. Y tengo nietas también, y tengo un nieto en Valparaíso. Sí, también lo, quizás después. Bueno, sí. A lo mejor me están viendo. A lo mejor lo están viendo hoy, si no, lo pueden ver después. Y mi hija, el CNN. Claro, después lo pueden ver, porque el programa aquí ha grabado. Y mi hija también, que ella estuvo complicada de salud, pero ahora está muy bien, porque no estuvimos en la casa nosotros. Y está mejor, gracias a Dios, y a San Francisco. Qué bueno. Porque yo, así como cuando pidieron que fueran, ella estaba muy complicada. Yo fui, fui nomás, y subí tres veces al cerro. ¿Qué faltaba una cosa? Ya volvía yo a buscarla. Pues faltaban, este, para sacar una llave, o faltaban, estas puntos de lubricante, para sacar los penos, que estaban oxidados. Ah, para el barco. Costó mucho, costó mucho. Fui testigo. Así que, me vencían a mí. Ahí estaba pagando el favor concebido don Fernando. Sí. Y entonces, yo, por San Francisco, dije, tiene que salir esto adelante, mi hija, porque ella estaba muy complicada. Muy complicada. Y justo, se, fue todo lo que, tenía un cálculo a ella. Un cálculo que no la dejaba. Fuimos, en todas partes, donde nos fuimos. Hasta que fuimos a, a una clínica, y nos dieron un remedio, y le orábamos todos los fines, todos los días, todos los días, en la tarde, a las ocho, para que San Francisco, le diera el valor, para botar el cálculo. Y no salió. Es verdad. Así que, más creímos en los, en los santos, que algunos dicen, no, no creí en los santos, no creo. Pero es verdad. Porque la fe, la fe, mueve montaña. Qué bonita su historia, qué bueno que se sentó mejor. No, sí, es verdad. Es verdad. Por eso le digo, muy bonita, como la historia, su fe, la forma en que lo cuentan. Mi esposa también. Nosotros todos, y rezamos por todos nosotros. Porque, tenemos todos, el manado también. Claro. San Francisco es muy importante para la comunidad, y el cerro también. Yo creo que, una de las cosas que lo hace importante, es porque está San Francisco ahí. Para ti, ¿por qué, Abel, crees tú, que es tan importante este cerro para la comunidad de Curimón? Mira, el cerro, como bien, como tú bien dices, es muy importante hoy día, porque está el santo ahí. ¿No es cierto? Que tiene, por tanto, una vinculación con la procesión, está, el santo inaugura un nuevo trayecto, desde, no es cierto, procesional, o sea, que llega la procesión hasta ahí. No sabemos también, yo también lo he planteado ahí, no sabemos si antes existía la procesión, probablemente sí, en la época colonial, pero no sabemos si, llegaba la procesión hasta el cerro. No sabemos si, si la procesión llega al cerro, porque ahí está el santo, o sea, la imagen del santo, o porque previamente, ya llegaba hasta ahí la procesión, pusieron al santo ahí, todavía no sabemos eso, pero sí, claramente, la imagen y la procesión, hace que la gente tenga que ir al cerro, en un momento ritual, pero también, uno no va solamente en la procesión, a pedirle al santo, sino que va en otros momentos del año también. Pero el cerro, es importante para la comunidad, desde tiempos prehispánicos, como les decía, es la referencia, es el apoyo, se encontraron puntas de flecha ahí, antiguamente también, estaba el pueblo de indios ahí, Curimón, para este lado, ¿no es cierto? Cuando llegan los españoles, los indígenas nos siguen viviendo en el mismo lugar, los mueven, y los agrupan, entonces trajeron indígenas, ¿no es cierto?, de calle larga, de lo que hoy día es calle larga, rinconada, y los juntaron aquí, y después, algunos desde aquí mismo, desde Curimón, desde el pueblo de indios de Curimón, que es como de ahí por 1550, los llevan a La Ligua, y desde La Ligua traen para acá, entonces aquí se concentró un pueblo de indios, como se llamaba en la época colonial, no antes de los españoles, cuando llegan los españoles, los juntan a los indios, y crean un pueblo de indios de Curimón, y el cerro, antes de denominarse San Francisco, se conocía como el cerro del pueblo de indios de Curimón, o sea, el cerro era de los indios, del pueblo de indios, que era en la época colonial, que estaba ahí, insisto, para el lado del cerro de San José, para bajito, por ahí tiene que haber estado, el pueblo de indios, como sale en la referencia, entonces, seguía siendo muy importante ese cerro, porque ahí vivieron los indígenas, antes de la llegada de los españoles, por ahí cerca, y después con la llegada de los españoles también, entonces, el cerro se ha convertido, como les decía, en una referencia territorial muy importante, que después pierde peso, cuando se crea efectivamente aquí la parroquia, el centro de Curimón, entonces va perdiendo peso, pero sigue siendo después, sigue siendo importante, porque la gente lo va a visitar, porque va a mirar, porque va a la procesión, porque en esa época tenían leña, uno podía sacar tunas, las tunas son endógenas, endémicas, entonces, los indígenas también comían tunas, también cortaban frutos de los espinos, se retrojaban leña para quemar, para cocinar, y de los frutos que dan los espinos, hacían este asunto de olilina, para teñir la ropa, también, porque los espinos, nos ha visto esos espinos, con eso hacían pintura, para teñir la ropa, y también se hacían perfumes, la señora me ha contado, y la María Inés, ¿perfumes? Sí, con la florecita esa amarilla, la echaban en alcohol, y no sé a qué olían, pero se creían la muerte, me dijo ella, tiene que ser rico esto, claro, y esto que conversas tú, de los pueblos, que se reunieron acá, alrededor del cerro, y todo eso, de ahí nace este mito, de decir que el cerro San Francisco, también en un momento, fue un pucará, Exacto, Carlos Keller, que es un historiador, muy importante, que vino para acá, en San Felipe, él dice que a lo mejor, en un libro, de este libro, que se llama, la iglesia de Curimón, o Curimón, iglesia de San Francisco, dice que probablemente, haya habido un pucará, probablemente, después hay otra persona, que toma esa, y dice que como que, existió un pucará, y después ese libro, de Armijo, o sea que, Armijo de Acumená, se da cuenta, de lo que ha estado conversándose, Armijo, Armijo claro, porque aquí, ahí donde está, la panadería antes, donde está la panadería, antes, ahí hay un caballero, que se llama Armijo, sí pues ahí, en esa casa, y siempre que venía, que había, el día de San Francisco, él adornaba ahí, y venía, es de la misma persona, que estaba hablando, y él, y él, él dice, si yo lo conocí, y él dice que, él dice que, da como por, da como por sentado, de que se construyó el pucará, como que había un pucará, y él dice que el pucará, está para el lado norte, a mí, está como una roca ahí roja, que parece, ¿dónde dice la piedra del león? No, más para acá, que es como unas piedras rojas, que parecen construcciones, como una muralla, es como una formación natural, no es que se haya construido, de esa forma, entonces, no hay, o sea, no hay ningún pucará, ahí, que se, que pueda ser visible, que se haya encontrado, nosotros visitamos, recorrimos el cerro con un arqueólogo, también, y no encontramos ningún vestido, que haya habido un pucará, pero como tú bien dices, como se llama la calle, el camino del Inca, como se transmitió por memoria, que entre 1550, hasta 1820, casi 300 años, hubo un pueblo de indios, la gente tiende a asociar, y más encima, esta hipótesis, que después se dan por ciertas, se tiende a pensar, de que hay un pucará en Curimón, en el cerro, no sabemos si sí o si no, pero no hay ningún vestigio, probablemente no, porque los pucará tienden a ponerse, en mayores alturas, está el pucará del Tigre, que está aquí al frente, cerca del Cerro Loronco, está una construcción simbólica, también administrativa, en el Cerro La Mesa, en el Cerro Mercacha, entonces, pero en el plano de Valle, no se ponían, se ponían algunas cosas, no más, como en el tambo, pero, entonces, es poco probable, que haya habido un pucará ahí, pero eso no quiere decir, que no haya habido presencia, gente viviendo ahí, gente indígena, antes de los españoles, y después de los españoles. Claro, porque en la Opa, tiene que haber los ideólogos indígenas, porque después llegaron los españoles. Sí, porque la otra investigación que hizo Abel hizo, está en el cementerio, y está la otra, que es del Cerro, donde conversó con hartas personas de Curimón, que han encontrado, algunos vestigios, que dan, como que aseguran, digamos, de alguna forma, que eso sí ocurrió, entonces ahí queríamos como, que Abel nos cuente un poco de esa investigación, de las cosas que las personas han encontrado, puntas de flecha, algunas piedras, que indican que ahí sí hubo presencia, y habitaron ciertos los pueblos indígenas, en algún momento. Sí, justamente, o sea, Álvaro Hernández, encontró algunas puntas de flecha, que las tiene en su poder, de dos mil años. de dos mil años, o sea, porque, él no sabía que eran de dos mil años, y a Charle Garzó, que este colega, que arqueólogo, que nos acompañó en la investigación, yo le mandé las fotos, y él como ya, como ojo de arqueólogo, ya sabe cuáles son, sabéis que este tipo de flechas, de tal época, entonces me dijo, esas son de, más o menos, el periodo, algo arfadero temprano, que es justamente, antes de Cristo, y después de Cristo, estamos hablando de dos mil años, y encontró otras cosas también, manos de moler, morteros también. Yo tengo una, una piedra de esas, que, donde parece que, molían, para hacer el trigo, lo molían, y todo eso. ¿Y la encontró en el cerro? Claro. Sí. No, esa me la, me la encontré, para allá por, por, en Bucalemo, cuando yo repartí, yo, tenía un reparto yo, y le dije yo, y esa piedra que está botada, ¿por qué no? A la 10, a la 10, por Bucalemo. Y además, se dan, se dan todas estas expresiones, ¿para dónde se dan? Se dan hacia el, poniente, pero hacia el oriente, porque yo, yo no he escuchado eso, pero el cerro tiene una pendencia, se ve clarito, desde el bypass, ¿no es cierto?, desde la carretera, uno ve que el cerro, es abrupto, hacia el poniente, ¿no es cierto?, y así, y después cae la pendiente, entonces, todos los, se ven, todos están hacia ese lado, porque desde el lado, cae el cerro, está la pendiente, ¿no es cierto?, entonces, se dan esas cuestiones, y ahí nos dimos cuenta, de todas estas memorias, asociadas, al cerro, bueno, ¿no es cierto?, nosotros cuando estábamos más joven todavía, con mi esposa, subíamos al cerro y bajábamos por ahí, donde está, al otro lado, donde está la línea, y dábamos la vuelta para acá, por el camino, del Inca, hacíamos eso nosotros, de a pie, y en parte había que andar así, casi sentado, firmándose para no caerse, y ahí, pasábamos por el lado de la línea, y dábamos la vuelta para acá, salimos acá. La gente ahí, la gente, además, como bien dice nuestro amigo, hay distintas memorias, que nosotros identificamos en el cerro, memoria en el sentido de que, recuerdos, relatos, narrativas de la comunidad, sobre el cerro, encontramos, por ejemplo, identificamos, la memoria recreativa del cerro, o sea, cuando yo entrevistaba a la gente, hay una memoria recreativa, es decir, que cuando los niños, se jugaban a jugar, se juntaban a jugar, ¿no es cierto?, cuando iban a cazar, cuando se juntan a pololear, cuando se juntan a carretear, cuando salen a andar en bicicleta, una memoria recreativa, pero también hay una memoria familiar del cerro, ¿no es cierto?, de que mi abuelito me llevó, ¿no es cierto?, de que, tú me contaste también, mi abuelito me llevó, mi papá me llevó, íbamos en familia a tomar once, íbamos a elevar volantines, íbamos a hacer asado. Nosotros, siempre íbamos con yo, con mi hijo, los hijos que tengo, íbamos a, a elevar volantines, ahí, y siempre me, yo le hacía los volantines, y, y los costaba mucho, después para recoger, recogerlo, porque le daba muelo, le daba muelo, siempre el cerro pedía más, el viento, y a veces se había costado la altura, y yo le recogía, le recogía, y enrodeando para dejar el volantín, porque a bajarlo, que no era lo ideal, como ahora que hacen competencias, cortan volantines, hacen competencias, sacan curados, todas esas cosas, antes era más, claro, al quien bajaba, sin hacerle daño, también hay, hay otra memoria, la memoria del paisaje, es decir, la memoria de, de que la gente subiendo al cerro, va contemplando el paisaje, porque el paisaje, se construye cuando uno lo contempla, entonces la gente, ha ido construyendo la memoria del paisaje, de aquí está, el puta endo, como ha ido creciendo San Felipe, de como hay menos nieve, más nieve, hay una memoria del paisaje, hay una memoria también religiosa, y procesional, obviamente, por la imagen, por la procesión, hay una memoria del habitar también, porque hay gente que vive en el cerro, porque antes era solamente un cerro, después se hizo esta, esta cuestión artificial, de separar el cerro San Francisco, del cerro San José, pero en la misma estructura geográfica, hay gente que vivía ahí, desde los 70, desde los 50, pero también vive antes, gente de los faldeos, entonces hay una memoria del habitar, también hay una memoria, que lo encontramos muy simpática, que es la memoria de las entidades imaginarias, así le puse yo, de las entidades imaginarias, porque encontramos ahí, una anécdota, no es cierto, y relato, de que gente, se le apareció gente, justamente para el lado del cementerio, ya, era una gente con tos, de que, yo no, yo no, yo trabajé ahí, a mí no me pasó, pero yo conocía a la persona, que le pasó, y esa persona dijo, era un tipo serio, no es cierto, era un hombre adulto, que, por cómo lo vi, me dijo, tiene que haber sido de verdad, no es cierto, que se le apareció una persona, que después lo fue a ver, y no estaba, pero si, acá, entrando, al mano izquierda, subiendo el cerro, ahí decía, que se aparecía, el diablo, ahí, que hay un espino, ahí, donde, hay un entierro, ahí, que hay unos cuartianes, también, también, hay una casa, antiguamente, donde estaba, un portón de lata, donde pasa, y por último, ese, antes no existía ese portón, la gente, todo pasaba, y ahora hay un portón, ahí, no sé por qué, lo hicieron ese portón, porque por ahí, la gente, transitaba, sobre todo, cuando iban, a trabajar, allá, en el puente, ferroviario, iban a trabajar, para allá, para el lado de, Santa María, el tambo, las cadenas, y, de repente, apareció ese portón, ahí, pero siempre decían, que ahí, salía el diablo, y por último, para terminar, con la memoria, la memoria, que recién trataba nuestro amigo, la memoria escolar y pedagógica, ¿no es cierto? Todos los estudiantes, que pasaron en Purimón, en algún momento, visitaron el cerro, por alguna actividad escolar, en este caso, ir a limpiarlo, ir a construir algo, ir a una tarea, hacer educación física, y por último, como tú ya decías, la memoria indígena, hay una memoria indígena, del cerro, es decir, que ahí, hubo presencia indígena, más allá de que, de que pueda ser, un mito o no, el tema del Pucará, si hay presencia indígena, ¿no es cierto? Por el pueblo de indio, por los vestigios arqueológicos, por el camino del Inca, ¿no es cierto? Entonces, hay varias memorias, en torno al cerro, por eso es tan bonito, tan importante. Claro, y como hay tantas memorias, hay anécdotas también, ¿cierto? Yo, particularmente, tengo una, que cuando nos llevan, a su educación física, en el invierno, se ocurre temprano, entonces, el profesor bajó primero, subimos de la línea, al cerro, por atrás, por esta pendiente, entonces, el profesor bajó primero, y nos quedamos ahí, nos perdimos, entonces, íbamos como a un cuarto básico, y quedó la embarrada, porque los papás se enojaron, ¿cierto? Porque algunos niños se cayeron, bueno, mi mejor amiga, fue una de las últimas en bajar, su papá era el más enojado, yo creo, de todo, porque no llegaban los niños, estaba oscuro, y el profesor ya no está en el colegio, entonces, en un momento, yo estaba muy asustada, porque me acuerdo que daba muchas vueltas, y llegaba siempre al santo, y decía, no he bajado nada, porque llegaba siempre a mí mismo, hasta que una compañera, me dice que ella sabía, cómo bajar, y la seguí, en verdad, llegamos bien abajo, pero era porque unos chicos, se pierde toda la noción, del espacio, ¿cierto? Entonces, esa anécdota, siempre nos acordábamos, siempre que me junto con mi amiga, me dice, no, por tu culpa, yo me bajé más tarde, porque ella tenía mi estuche, y donde se le cayó, lo fue a buscar, y más atrasada, y más oscurecía, pero, ¿qué anécdota tiene usted, o el Damián, también queremos escuchar tu anécdota, Damián, que hay en el cerro? Yo tengo una anécdota, de mi hijo menor, que se fue al cerro, y tenía un problema, él en un dedo, y llegó, y se cayó, se vino, cayó, y llega a la casa, todo, pelado, y lo íbamos llevado al médico, y llega, mi señora, estaba tan guapa, ¿cómo se fuiste a caer? Le dijo, bajé por un lado, que no era, y me caí, y él era chico, y mi señora, estaba tan guapa, porque nos lo habíamos cuidado, y no se cae, y llegó todo pelado, yo me acuerdo, que mi señora, estaba tan guapa, por lo menos, se arrancó, y más encima se quedó, y llega, con el pelado entero, la roguía, ahí, bueno, todos nos hemos caído, en el cerro, yo me caí una vez, cierto Damián, y a veces, y otros niños, que se tiran, ponían así, tiran con un saco, alguna cosa, ahí era como, un resbalín así, se tiraban también, ponían abajo, y ahí había, un caballero, ahí donde está ahora, el que cuida el cerro, el gana, ahí había, un caballero, que tenía, cabra, cabra, tenía un, un piño de, cabrita, ahí, no sé por qué, era él, parece que se llamaba, era, pino, la pérdida, parece, y, y tenía ahí un corral, y uno iba a comprarle, queso, leche, tenía altas cabras, y las soltaba al cerro, porque había, había, vegetación, para los, las cabras, para el cerro, las cabras, para el cerro, de ahí el dicho, en serio, y si, hubo, y ahora, no hay, cosa ahí, el hombre tenía, sus animales ahí, esa es una, que yo me acuerdo, así como decía Vicky, yo también una vez compré el cerro, y fue un porrazo, que nos pegamos, bien grande, me acuerdo que, veníamos con mi, dos primas y mi mamá, y nos tomamos de la mano, para correr juntos, los cuatro, y ahí, casi íbamos llegando, hasta el último arco, que es bueno, que viene siendo el primero, ahí aterrizamos los cuatro juntos, pero, también quedamos todos pelados, ¿dónde está la cruz del gallo? no, en el de abajo, ah, abajo, ya, empezamos a correr como de la curva, de la última curva, y ahí, y volaron, volaron, no sé, yo que era el más chico, volé, no sé, y ahí hay un estanque de, de agua, también, por ahí uno baja, a veces también para cortar, pues, si, bajaban para ahí, hay un estanque de agua, en ese tiempo pasaban agua, no sé si venían a Santa María, si, agua potable, si, pues yo también tomaba agua, cuando íbamos al cerro, tomábamos agua, y llegaba en el estanque, pasaba un cañón de, de fierro, por la orilla del, puente del, ferroviario, y llegaba acá al agua, no sé, de dónde traían el agua potable, que en ese tiempo, había que, eran muy, eran privilegiados las personas, que tenían agua potable, porque nosotros, casi la mayoría de la gente, tenía que, usar esas tinas, de grea, y, y sacaban agua de la acequia, y después le echaban unas, pencas de tuna, para sacarla, para aclararla, así era, si aquí no había agua potable. El otro día, cuando estábamos trabajando en Lo Arco, ahí en comunidad, la, y conversábamos, de los usos del cerro, y ahí, algunos se acordaban, de cuando eran jóvenes, andaban pololeando, por allá, por el cerro, otros, iban a cazar, y distintas cosas. El paseo obligado. Exacto. Y todavía, uno no se va a entretener al cerro, a hacer de vuelta, a correr. Exacto, y además, un cerro, de no tanta dificultad, ¿cierto? No. La primera subía, nomás, uno podía, entre comillas, un poquito más pesado, pero, súper asequible, de hecho, yo me demoro. mucho para la pandemia, de hecho. Yo me demoro, como 20 minutos de ahí, de mi casa, a subir el cerro. Claro, poquito. Estoy cerca. Sí, pero al poco 20 minutos, bien, 20 minutos. es que siempre voy a mantenerse ahí. Eso sí que no veo, voy solo porque no se ve mucha gente, está el hombre que cuide el cerro, ya no va. Sí, hay días y días, porque ayer fuimos con Dasma, que teníamos que hacer unos videos, porque el 6 de noviembre se viene el día de los cerros Islas, obviamente que lo vamos a celebrar nuestro cerrito. Y yo siempre voy, pues. Y había mucha gente ahí en el cerro. Ah, ayer el... Sí, andaba gente paseando, bueno, hay trabajadores también. Y que a lo mejor el horario que voy yo puede ser, porque hoy voy como a las tres de la tarde. Ah, mucho calor. Y me dio mucho calor. Claro. Y había gente, había niños en bicicleta también, por todos lados vimos que andaban ahí. Y el cerro se empezó muy visitado. Un día tuvimos una actividad un domingo, y también eso llamó mucho la atención a Dasma, que es mi compañera de trabajo, que tanto que era temprano en la mañana, y mucha gente iba en la mañana, a visitar el cerro, así como a pasear con las mascotas, con los hijos. Sí. A trotar. Sí. Entonces tiene, tiene harta visita, claro, depende de la hora que uno va, pero siempre hay gente, porque tiene diferentes usos, como decíamos. Hay gente que va a pagar manda, otros que van a hacer deporte, están los chicos que van, claro, la bicicleta que también es un deporte, y otros que pasean la mascota, distraerse, como decía Abel, la pandemia fue el lugar que todos en algún momento nos arrancamos para poder salir de la casa, todos llegábamos al cerro, así que ahí eso también le da más vida, porque era el lugar al aire libre donde podíamos disfrutar y salir del encierro que el primer año sobre todo nos tuvo ahí, bien guardadito. Lo otro que pensaba yo, al entrar del cerro esas casas, que son, no sé de quién son, a mano izquierda, son muy antiguas ahí esas casas, incluso hay una puerta, como para poner un, honesto con vender cosas, así para lo, de religiosa, en el, para el día 4 de octubre. Es que esas construcciones no pertenecen al cerro. No. No pertenecen. No, no. Quedan justo pedaídas al cerro, pero no pertenecen. Ya. No, no, no sabemos. Son del terreno de, que pertenece a Cabrini. Sí. Y está esa puerta. Y la puerta da junto para la yacido. Y la puerta da para la salida del cerro. Claro. Y incluso está, como un meso de, y una puerta antigua. Hay un pilar también, es como, está lleno de tierra esa puerta. Ahí. Muy antigua, no tiene un clavo, es como que la hicieron los maestros cuando no existían esas, los clavos. Sí. Y él, y tiene ahí, es muy buena esa puerta, está muy bonita ahí. Sí, pero no es del cerro. Puede ser de Cabrini, como dice. No, es de la, es de la, porque tiene cerro. Oye, Abel, y cuéntanos como algunos detalles de cómo fuiste desarrollando esta investigación que la hiciste en pandemia, que difícil, porque también, eh, no podía salir tanto rato, hubo un momento quedando horas de permiso, que claramente, no sé si en eso, los momentos que, que aprovechabas para venir, me imagino, como igual tú has contado que tuviste que leer mucho, ¿cómo se fue dando esa investigación para llegar a, a estos dos, eh, libros que, que hay de investigación del cerro? Mira, eh, justamente, por eso tuvimos que hacer también entrevistas telefónicas, todas las entrevistas fueron telefónicas, eh, así que entrevisté como a 20 personas, 15, 20 personas de Cunimón para, para el cerro también, tuve que, eh, ir a registrar también al Archivo Nacional en Santiago, cuando se podía, recopilar mucha bibliografía antigua, también, buscar mapas, entonces fue complicado, pero también fue todo un desafío bonito, eh, escribir, reescribir, y sobre todo apoyándome en, en, en la memoria comunitaria, que es también el enfoque, ¿no es cierto?, que tiene el programa Vivo Curimón, de cómo hacer revivir las tradiciones al poblado, a la comunidad, entonces nos apoyamos harto en la, en la, en la información que la misma gente, los mismos habitantes, nos transmitían por experiencias directas, como por ser depositarios de la, de tradiciones, relato antiguo, entonces, eso fue muy interesante como, como, aun cuando la historia oral no, no es exacta, si, cuando, hay algo significativo que me lo cuentan, que lo hizo mi abuelo, mi bisabuelo, se viene a traspasar en la memoria de la comunidad, y eso es lo que pasó con el tema del, del cólera, por ejemplo, no, mi bisabuelo me contó, ¿cachai?, o mi papá me contó que su abuelo le contó, entonces, eso nos permitió dar ese sustento, entonces, eh, permitió hacer recordar a la gente, de hecho, hicimos con, en ese momento, con Javier Aide, hicimos una, uno, una, la idea de que, la gente, pues, posteamos en el, en el, en el Facebook del programa, Vivo Curimón, eh, también apoyado por la Radio Terras Negras, eh, de que la gente no mandara relatos, anécdotas, la gente, entonces, en los comentarios, la gente ponía información, de hecho, yo conseguí alguna entrevista vía esos comentarios, la gente no se atrevió a escribir un texto, pero sí fue comentando, y nosotros, a partir de eso, hacíamos más preguntas, y llegamos ahí a algunos datos bien interesantes, entonces, fue bien bonita la, la, la entrevista, también lo difundimos, aquí, en un par de, de, de ocasiones, aquí en la radio, eh, y fue, creo que, justamente, yo a veces me voy a elaborar escribiendo, entonces, fueron como, 180 páginas de, de texto, este, este informe tiene, tiene 80 páginas, y el otro tenía como 100, sí, ¿no es cierto? Entonces, fue un bonito estudio, que permitió, conocer más, del, del cerro, ¿no es cierto? Primera, en el Vaya Concagua, no se había hecho ninguna historia, ninguna investigación, sobre ningún cerro isla, así, en detenimiento, sobre el cerro isla, yo había trabajado en Curimo, en Pucuro, y en Almendral, que tienen cerros islas, al lado de un pueblo, pero no me había enfocado, en los cerros, sino que en los pueblos, pero entonces, primera vez que yo me enfocaba, en un cerro isla, y creo que hay, o sea, según lo que yo vi, hay pocas investigaciones, sobre cerros islas, en Chile, pero también hay un aporte, que hace Curimón, para el conocimiento general, de los cerros islas, sí. Importante, ¿qué le parece a usted, don Fernando, que, que nosotros, como curimoníos, podamos contar con esta información, que, que recabó Abel, del cerro San Francisco? Yo estoy muy de acuerdo, y muy orgulloso, del profesor acá, y de ustedes, porque están, sacando, cosas de acá, de Curimón, yo soy nacido, y criado en Curimón, entonces, me siento muy bien, y lo apoyo a usted, en lo que sea, porque resulta que, para que sepan lo que era Curimón, porque muchos se olvidan, sobre todo, la juventud, no se acuerda, de que acá, hubo, un colegio, hubo, este asunto, este registro civil, hubo, las mesas electorales, un teatro, un teatro, dos teatros, el teatro barroquial, y un teatro que tenían los señores, aquí, Yopi, no recuerdo, ¿cómo se llamaba, el que acabamos de hablar antes? Capichel, 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 muy bien, también, sí, y yo, en ese tiempo, les, mandaban las películas, en, en tren, y yo, se las iba a buscar, y me entra, me dejaban entrar ahí, por, Omar, Omar, para que se llamara, tenía un, un parlante, de esto, de madera, y lo sacaba ahí, y ponía una música muy buena, y, al final, cuando ya, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Y veíamos, todas esas películas, de Cuboy, cuando, no habían ahora, como los, los televisores, y, y la otra película, de, mexicana, donde sal, salían, a los, paisajes, la gente, los, los, los cuantos, de los charros, cantando, todo eso, muy antiguo, en ese tiempo, yo, que digo, si me permite, eh, un poco, diciendo a lo que, se refiere a don Fernando, de, de sentirse un poco, orgulloso, de ser, parte de, de la historia, de Curimón, y, y, que hoy, también estamos escribiendo, una historia, po, yo, cuando, conversamos, acá, en la radio, o en otros programas, eh, y, cuando pasen los años, y, vamos a, van a decir, eh, en este caso, que Abel, eh, hizo una investigación, que va a quedar en los registros, para muchos años más, y, así como, don Fernando, un, curimonino, que compartió, en alguna oportunidad, su conocimiento, y, todo esto, vamos, vamos creando, este círculo, de, de historia, que va a ir, traspasándose, claro, importante la tradición oral, sí, mantenerla, cierto, claro, y hoy día estamos, como bien decía Damián, estamos construyendo, la historia del futuro, es verdad, estamos construyendo el futuro, y por eso, nos vamos a convertir en pasado, pero que íbamos a estar conectados, con ese futuro, entonces, y nosotros, al mismo tiempo, estamos tratando de reconectarnos, con lo que están haciendo acá, con la radio, con el programa, con estas investigaciones, nos reconectamos, con ese pasado también, para hacernos más conscientes, para más identificarse, con el poblado, con Curimón, para que la gente, porque cuando uno se identifica, con un poblado, que se, se, se reapropia, de los espacios, cierto, los protege, los cuida, se vincula con su desarrollo, cuando los quiere, cuando se identifica, y cuando uno los quiere, los identifica, cuando los conoce, cuando se reconecta con ellos, y yo creo, que también es importante, un poco, agradecer, a la fundación, que, todo esto requiere, una parte económica, entonces, es a través, de esos aportes, de lo mismo, que se está haciendo en el cerro, con tantas cosas, que ha hecho, el programa, Vivo Curimón, y la fundación, con estas investigaciones, y con muchas otras cosas, distintos, de la comunidad, son un aporte, que permiten, que estemos hoy día, conversando, de estas cosas, exacto, Vicky, si, bueno, yo creo que es súper, no porque yo trabaje ahí, no es muy de cerca, la recomendación, claro, pero ha sido un súper aporte, el programa Vivo Curimón, para Curimón, porque, por estas investigaciones, por este trabajo, en comunidad, porque apoya la fiesta de San Francisco, porque está haciendo, como, más investigaciones en el cerro, si bien, hoy día estamos hablando, de la de Abel, que es histórica, que está súper buena, y que queremos, imprimir ejemplares, de eso, y compartirlos con la comunidad, quizás tener la biblioteca, en la casa Vivo, para prestarlo, y que la comunidad los lea, también hay otras investigaciones, hoy día estamos viendo, la fauna de primavera, los chicos están trabajando, ahí en el cerro, reconocimos la fauna, de otoño, por un trabajo también, la flora, entonces siempre están pasando cosas, en el cerro, y en la comunidad, que queremos compartir, por eso hacemos, cada jueves, también, un hola a Ola Curimón, para ir traspasando, todo lo que vamos aprendiendo, porque, la idea es que esto sea comunitario, porque no, no puedo saberlo solo yo, o solo quienes trabajamos, en el Vivo Curimón, esto tiene, toda esta información, todo esto, tiene que ser compartido, y, bueno, la radio, uno de los medios, en los que lo podemos compartir, así que también, perdón, perdón, lo otro, que usted es carvajano, ¿cierto? Sí. Aquí, según dice, que estuvo aquí, Carmela Carvajano, ¿en esta calle? Aquí en esta calle, donde hay un DS Castruzio, ahí dicen que vivió, así que, una historia, que usted tiene que, ver, a lo mejor tiene algún, vínculo con ella, igual que, con la tía Carmela, igual que yo, yo digo, porque, yo soy Cari Herrera, ¿por qué le pusieron, Herrera, a Quebrera Herrera? ¿Por qué era de alguna familia, Herrera, Quiendo, ¿no? ¿Por qué le pusieron, Quebrera Herrera? Yo también, tengo esa duda, ¿por qué? A lo mejor, esos Herrera, son su... Muchas veces, cuando le ponen, que los nombres de Herrera, Quebrera Herrera, los Humane, Campo de Humada, son antiguas propiedades coloniales, que después se fueron subdividiendo, y ahí quedaron las Herreras, ¿no es cierto?, quedaron los Guzmanes, y así, y por eso es interesante, pues también, lo que pasa aquí, porque, volviendo al tema esa, efectivamente, yo vine para acá, no porque, me gusta la historia, pero esta es mi pega, ¿no? Entonces, yo vine para acá, por un encargo profesional, pero además, quiero destacar también, lo que comentaban ustedes, que es que, es una fundación, que no viene de otras partes, sino que es una fundación, que surge, por propietarios agrícolas, de aquí mismo, del sector, y que buscan retribuirle, al sector mismo, ¿no es cierto?, las ganancias, entonces, eso es bien potente, porque, otro, sería la plata, o lo que sucede, es que vienen, algunas fundaciones, pero con respaldo, con Lucas, de la minería, por ejemplo, con una idea, de poder, insertarse, de forma, sustentable, entre comillas, en el territorio, que tienen otras complejidades, en cambio, es una fundación, local, que, vinculada, a la historia, de Curimón, en el sentido, de que, es la historia, de la agricultura, ¿no es cierto?, es la historia, de la agricultura, independiente, quizás la familia, pueda ser más reciente, la historia, es la historia, de la agricultura, no por una cuestión, extractiva, invasiva, sino que, por el mismo desarrollo, histórico, económico, de la comunidad, surge, ¿no es cierto?, empresario agrícola, porque es un buen sector, para plantar, pero esa misma gente, después retribuye, a la misma comunidad, entonces, eso es bien positivo, porque insisto, nosotros vamos a administrar, nuestra riqueza, de la forma bien privada, como queramos, en cambio aquí, hay un, no es cierto?, visionariamente, el señor Lepe, no es cierto?, dice, ¿sabes qué?, hay que hacer una fundación, que retribuya esto, mirándose al futuro, y él fue una persona, muy querida, que también fue parte, de la historia, por muchos años, de este lugar, si me permiten, leer unos mensajitos, siguen llegando, las fans de don, de don Fernando, Masita Miranda Altamirano, dice, saludos tío, Dama Guzmán, muy interesante, lo que nos han contado, los invitados de hoy, muchas gracias a don Fernando, y a ver, Bernarda Cortés, dice, saludo a don Fernando, ex panadero de nuestro pueblo, excelente persona, Karina Caris Altamirano, saludos Paquito, y bomberos chicos buenos, eso es muy importante, y el señor Lepe, siempre para los aniversarios, de cuerpo bombero, nosotros le mandamos una carta, y nos mandaba, la lista de las cosas, que nosotros necesitábamos, para que celebraran, sí, el cooperar, era un buen aporte, muy buen aporte, y don Diego Leonel González Pérez, dice hola amigos como están, espero que vienes, les mando un gran saludo, desde acá del Paso Fronterizo, Los Libertadores, desde la frontera Chile-Argentina, acá estamos viendo el programa, saludos a todos, estamos en el programa, que realizan siempre, saludos al Diego, sí, saludos a quienes nos están viendo, a quienes ven después el programa, ha estado entretenido, bonito, hablar del Cerro de Curimón, quisimos invitar a Abel, porque sabemos que como investigó, conoce la historia, pero también a usted, que es parte de la historia, pues eso es muy importante, muy relevante, todos estamos construyendo, de alguna u otra forma, la historia de Curimón, así es que feliz de haberlos tenido hoy día, en el programa, ya se nos pasó rapidito la hora, ya vamos terminando, pero obviamente que queremos cerrar, con algunas palabras, algún mensaje que usted, que Abel le quiera dejar, a la comunidad, y a quienes nos escuchan, bueno, yo, trato de, de ser, más, culimonino que nunca, y si espero, que si lo hice mal, no me, no me sacrificen así, que lo hice mal, porque yo, todo lo que he dicho, es verdad, no, pero por supuesto, mire, aquí llegó algo defendiendo, lo dice, saludos a don Fernando, un gran bombero, y un buen tesorero, no, no, nunca me han invitado, pero yo, si lo hice mal, lo hizo muy bien, y le doy las gracias a ustedes, por haberme invitado, y por tener aquí, a mi lado, un profesor, de historia, porque yo tengo, un hijo, que yo le dije, colega, un hijo colega, colega, claro, que es mi historia, muchas gracias a usted, por si acaso, estoy a disposición de ustedes, porque ahora yo no, no trabajo, entonces estamos, para que ustedes me llaman, teniendo tiempo, yo, vengo, y yo, la quinta compañía, esperamos también, que los tengan a ustedes, los inviten cuando nos traigan el cuartel, de los bomberos. Ahí vamos, si nos invitan, allá vamos, ¿cierto? Claro. Muchas gracias, no se preocupen, usted no pida disculpas, lo hizo muy bien, un muy buen invitado, a mí al principio, también me daba nervio, ¿cierto? A mí, primero yo venía de invitada, imagínese, así que, ¿cómo sabe que después, usted también va a tener un programa? Es que yo, resulta que yo, no sabía que, ¿qué le iban a preguntar? Estaba nervioso. Pero algo, es que nadie le comentó, algo por teléfono, algo así, para, claro, y uno le comenta, para contestar, entonces yo no sabía, ninguna pregunta, aquí uno dice lo que uno, siéntelo, y esa es la idea también. Ya la tenemos en la lista, de personas y lugares, con un poco de historia, así que vamos, ah, un programa, un programa, con esto nos va a comentar, de su historia de panadero, de vendedor del diario, y tantas cosas. Periodista, de lo que decía yo, que era periodista, y me hicieron, periodista, sí, porque yo vendo periodistas. Muy bien. Vendía todos los productos, de todos los, incluso entregar, entregar a los, ¿cómo se llama?, los doctores, entregar las suscripciones, que, todas esas cosas, yo las hacía, pero, por el asunto de la pandemia, ya, mis hijos me dijeron, padre, usted, no trabaje más, cuídese. Muy bien. Incluso, los hijos me dijeron, le dije, hijo, no le tengo, por la pandemia, no le tengo, no le teníamos ni un regalo, porque nosotros no pudimos salir, estábamos aquí. Me dijo, padre, me le dijeron, ¿qué mejor regalo, que el tenerlo, a ustedes mismos? Así, con ese regalo, más que pagado, claro. Más que pagado, sí. Es verdad. Muchas gracias por venir, don Fernando, y, a ver, un mensaje, para que ya vamos a cerrar. Eso, bien, nuevamente agradecer la invitación, la victoria, el programa BioCurimón, a la Fundación Leve, aquí, a, bueno, a mi amigo, panelista, ¿no es cierto? Don Fernando, a Damián también, ahí en los controles. Un mensaje para la comunidad, efectivamente, que puedan reencontrarse, siempre estar pendientes, comentando, interesados por lo que está pasando en la comunidad, porque uno habita un lugar, comparte, ¿no es cierto?, una comunidad, y, por tanto, a todos nos interesa que a Curimón les vaya bien. Sobre todo a los habitantes locales. Y, también agradecer a la Fundación Leve, que está haciendo este trabajo, que a mí, o sea, este trabajo, que es grande, que es la, la, la reforestación, la remodelación, la incorporación del cerro a la comunidad, realmente recuperando unas casas, desarrollando estos programas de activación comunitaria, social, del patrimonio. Entonces, muy agradecidos, pero además también, que ojalá es que prontamente, podamos realizar otras investigaciones, justamente, con esta, con la idea de recuperar la memoria, oral, ¿no es cierto?, ya no soy del cerro, sino que también soy de la comunidad, porque, lo que sucede, es que, si, lo, lo, las personas mayores, estadísticamente, están más cerca, de, de, de abandonar esta tierra, ¿no es cierto?, ¿cierto?, estamos en la, exacto, estadísticamente, en la fila, exacto, y lo que pasa es que, antiguamente, había más contacto intergeneracional, ¿no es cierto?, es decir, había más contacto, de conversación entre los nietos y los abuelos, en cambio, hoy día, con la distancia y las brechas digitales, generacionales, esas conversaciones ya nos están dando, ¿no es cierto?, por el celular, por la tele, y por la autonomía económica que tienen, ya los abuelos no están criando tanto a los nietos, y los nietos no están pescando tanto a los abuelos, entonces, y los abuelos no entienden el mundo de los nietos, y los nietos no entienden el mundo de los abuelos, entonces, esos relatos, esas memorias, esas raíces, se están muriendo con los viejos, entonces, se necesita rescatarla, para poderlas transmitir, ¿sí?, así que esa es como la invitación, ojalá es que, lo conversábamos ahí con Perón, y ojalá es que podamos concretar pronto, alguna iniciativa de ese tipo, así que muy agradecido nuevamente, a Vicky, a todos, lo pasé muy bien, estuvo muy entretenido también, conociendo a don Fernando y sus fans también, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Dice! ¡No, no! Sí. Los panaderos y los bomberos tienen su historia, igual también. Sí, también va a ser un programa especial, así que ahí lo vamos a estar viendo. Pero no vamos a contar que alguien haya dicho, es hijo del panadero. No, pero con todo orgullo, me levantaba a las cinco de la mañana con mi esposa a repartirle, tenerle su pan, buen pan, que ahora lo único que me echan de menos, que por qué no voy, no pude seguir más, no más. Claro. Sobre todo la competencia y que subió tanto, porque no, no era conveniente estar certificando, por lo tanto. Así que muchas gracias, señorita, estoy a su disposición. Muchas gracias a usted. Muy amable usted. Victoria. Muchas gracias. Y a Don... Damián. Damián. Muchas gracias. Sí. Hay un último mensajito. Dice, gracias al programa por empezar a reconocer a las personas de Curimón que han dejado huella en este pueblo. Pero sí. Bueno, hemos tenido la oportunidad hoy día de hablar con Don Fernández el otro día y hicimos, entregamos unas palabras también para la profesión de heladero que tiene, famoso Pocholo. Estuvimos entrevistando a la familia de Don Toti, que es uno de los negocios más antiguos que va quedando acá en Curimón. Así que es importante que la radio siga trabajando en todo esto que es también como lo importante que hablamos hoy día es la conversación de la historia de este pueblo, con la información que nos entregó Abel, con la anécdota que nos ha podido conversar Don Fernando. Y eso, Don Vicky. Agradecidos. Usted. También muy agradecida de Don Fernando, de Abel, por acompañarnos hoy, por tener cada jueves cierto un programa diferente, conocer más personas de Curimón, por los otros programas que va realizando Damián cuando puede, cuando tiene entrevistados, porque a veces los veo y el de la señora Nancy con Don Toti estuvo muy bonito. Todos fuimos a comprar ahí y tienen una larga historia de abastecer al pueblo y ser tan generoso. Así que estuvo muy bonito ese programa. Felicidades, Damián. Yo quiero darle a pedirle una oportunidad. Para darle un saludo a mis hermanos, que nosotros somos como 14 hermanos. ¡Guau! Así que si ellos nos los nombramos es porque somos muchos. Pero... Y también tengo hermanos de mamá y de papá aparte. Entonces somos muchos hermanos que tenemos. Claro, un saludo para su hermano ahí. Y los sobrinos, un par de sobrinos. No empezamos con todo el pago. No, un libro entero. Sí, un saludo a su familia, a su familia, a todos. Y a mi esposa que se mejore también porque ha estado medio complicado. Y debe estar con mi hija porque ella es la que la está cuidando. Muchas gracias a ustedes para el invitado. Vuelvo a repetir lo mismo. Y gracias por compartir con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo La Hala Curimón. Antes de despedirme los invito a seguir nuestras redes sociales. Porque si no la encargada de comunicaciones después me reclama que se me olvidan esas cosas. Vivo en el Instagram Vivo y en Bajo Curimón. En Facebook también tenemos páginas de Facebook de Vivo Curimón y Fundación Lebe también. Así es que antes de despedirme quería recordar eso. Que estén muy bien. Muchas gracias de nuevo por venir. Y gracias a Damián que siempre está cada jueves acompañándome. Que tengan una linda semana. Nos vemos. Sí, oiga Vicky. Con respecto al material que se sube al Vivo Curimón. Se suben unas cápsulas muy bonitas que se llaman Curidato. Veanlo porque hay hasta información de, pura información de Curimón así. Que son bien interesantes, entretenidas. Así que hay que darse el tiempo de verlo y leerlo ahí. ¿En el Instagram también se sube? En el Instagram y en el Facebook. Y en el Facebook. Y por último vamos a leer que nos saluda Don Ramón Cataldovera. Hola, ¿cómo están? Un saludo a Ramón que se conecte ya a este final de conversación. Bueno, queridos auditores. Un gusto haber estado compartiendo el nuevo Hola, Hola Curimón. Del programa Vivo Curimón de la Fundación Lepe. Te pedimos a Abel, a Don Fernando, que estén muy bien. Y será hasta otro programa. Chau. 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 Gracias.